Nos encontramos en directo nuevamente con este nuevo desborde de la quebrada de San Ildefonso. La quebrada de San Ildefonso se desbordó nuevamente. La quebrada de San Ildefonso se desbordó nuevamente. Esta vez viene con mayor fuerza. ¡Hay que mantener la calma y cerrar las puertas, por favor! ¡Hay que cerrar las puertas y ponerse a buen recaudo! La quebrada de San Ildefonso se desbordó nuevamente. ¡Mico! ¡Mico, no! ¡Por favor, mantener la calma! ¡La gente de Trujillo, por favor, prevenir! Este nuevo huaco está bajando con mayor intensidad. ¡Hay que mantener la calma y cerrar las puertas! ¡Ey! ¡Viene con más fuerza! ¡Viene con más fuerza, por favor, vecinos! ¡Hay que cerrar las puertas! ¡Cuando viene con mayor fuerza, puede traer piedras, por favor! ¡Cuando viene con mayor fuerza, puede traer piedras, por favor! ¡Hay que ponerse a salvo! ¡Señores! ¡Por favor! ¡Señores, por favor! ¡Viene con más fuerza, pueden venir con piedras! ¡Hay que ponerse a salvo! ¡Por favor, este nuevo huaco es mayor a los anteriores! ¡A la altura de Manpuesto se ha abierto en cuatro flancos! ¡Por favor, este huaco es mayor! ¡Hay que mantener la calma y cerrar la puerta! ¡Venga, por la pila! ¡Este huaco viene acompañado con una tormenta y lluvia aquí, en Trujillo! ¡No, pero ¿qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí adentro? ¡Hay que mantener la calma, por favor, vecinos! ¡Estamos transmitiendo en vivo! ¡En este sexto desborde de la quebrada de San Ildefonso! ¡A la altura de la prolongación, Miraflores! ¡Por Villarreal! ¡Este huaco es mayor a los anteriores! ¡Siendo! ¡Exactamente! ¡La una y doce de la tarde! ¡Hey! ¡Salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! ¡Por favor, retírense! ¡Ahora nos encontramos a la altura del cuartel! ¡No, suben, 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 suben! ¡Señores! ¡Este huaco es mayor! ¡Avanza! 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 ¡Este huaco viene trayendo todo a su paso! ¡Ya es mayor a los anteriores! ¡Por favor, toda la gente de Trujillo! ¡Viene una segunda ola! ¡Esto es apenas el comienzo! ¡Esto es apenas el comienzo! ¡Por favor, mantener la calma! ¡Hay que compartir esta transmisión para prevenir a la gente de las prolongaciones de Juan Pablo II y el Centro Histórico de Trujillo! ¡Sas posted! ¡Viene con más fuerza! ¡Viene con más fuerza, señor! ¡Señor viene con más fuerza! ¡Sas posted! ¡Saca tu carro! ¡Saca tu carro! ¡Saca tu carro! ¡Sácalo tu carro amigo! ¡Puta madre! ¡Avanza! 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 ¡Avanza con los que damos weón! Hay que mantener la calma. ¡Avanza! ¡Avanza! Este hueco es mayor a los anteriores que ha visto nuestra ciudad. ¡Puta madre! ¡Avanza! 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 Nos encontramos en la prolongación Miraflores a la altura de la avenida América. ¡Llega! ¡Retrocede! ¡Corta! 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 ¡ ¡Es blanco, es blanco! ¡Blanco, blanco! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Ey! ¡Ságan de ahí! ¡Ságan de ahí! ¡Ságan de ahí, señora! ¡Ságan de ahí! ¡Ságan de ahí! ¡Eso es mayor, señores! ¡Por favor! ¡Miláforo, miláforo! Se apagó, se bajó la batería. ¡Mirá, cuidado! ¡Mirá, cuidado! ¡Mirá, cuidado! ¡Viene como fuerte! ¡Ságan de ahí, señor! Nos encontramos en la prolongación Miraflores. ¡Mirá, cuidado! ¡Viene como fuerte! Este huayco viene con mayor fuerza y a la altura de Mampueso se abrió por diferentes ramas. Este es el panorama en la prolongación Miraflores. Este huayco es mayor. ¡Por favor, señores! ¡Sálgan! ¡Ya se les ha venido avisando! ¡Por favor! ¡Cierren sus puertas! ¡Hay que ponerse a buen recaudo! ¡Qué paz! ¡Seguimos! ¡Bajando por la prolongación Miraflores! ¡Este huayco! ¡Señora! ¡Por favor, salven sus vidas! ¡Señora, queda cuidado! ¡Por favor! ¡Por sus niños, señora! Bien, por favor, compartir esta transmisión para que la gente de Trujillo sepa qué es lo que está sucediendo. En Defensa Civil estamos realizando una labor informativa de aviso a la comunidad para que tome las medidas de casos correspondientes. Este hueco es mayor al anterior, a los anteriores vistos en nuestra ciudad. Amigo, sal de ahí, amigo, sal de ahí. Amigo, retírate, retírate. Con fuerza, viejo, más fuerza. Tenga cuidado. Amigo, sal de ahí. Por favor, hay que salvaguardar nuestras vidas. Sal de ahí, oye. Muevan, muevan la camioneta, la camioneta. Señor, salen de ahí, señor. Señor, acude, por favor. Ayúdanos, equipo, ayúdanos. Seguimos por la prolongación Miraflores. Este hueco es mayor. Esa basura, mira. Eso se quedó ahí. Motor. Motor, avanza, avanza. Motor, avanza, avanza, avanza. Motor, avanza, avanza. anteriores vistos, esto sí lo podemos considerar un huayco de gran magnitud, por favor hay que tomar las medidas del caso correspondientes, colocar los sacos de arena, las prolongaciones de la avenida Juan Pablo II, por favor, saben que mayor fuerza llega por esa zona, hay que tomar las medidas de caso correspondientes, cierre, 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 cierre su puerta, por favor amigos, cierre su puerta, evacúen señores, pónganse a salvo, señores, métanse, métanse, saca tu moto, saca tu moto, ayúdenlo, 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 ayúdenlo vecinos, sacan de ahí, pucha el amor, viene con fuerza, viene con fuerza, por favor evacúen, ah, se fue de tormenta, se fue de tormenta, y viene acompañado de una tormenta, lamentablemente, señora, 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 entre, entre, no señora, entre, señora, por favor, pónganse a salvo, colineta, sentadito, dime, señor, pónganse a lenta, señor, señor, ingresos, por favor, cortan arriba, ¿por qué no cortan arriba? Nos encontramos en la prolongación, mira flores, a la altura, avanza, 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 avanza a la yer 40, eh, ¡uy mira! Oh, pucha ve, a la mierda, mierda, que fuerza, oh Dios mío anda ¿Dónde? Un cráneo, bebe. Ah, está licitando. Bebe, bebe. Anda. Pásame agua, pásame agua. Agua para acá. Puebe, jefe. Aguas, aguas. Señores, por favor, mantened la calma. ¿Puede, dime? Nos encontramos en la prolongación Miraflores, a la altura del cementerio. En la unión de Miraflores con la avenida Tupac Amaru. Señores, evacúen, mide con fuerza, señores. ¿A cuánto está, 10 kilómetros? Acá, mirá, mirá, mirá a la burrada, Miraflores. ¡Tamá! ¡Vete, ligera, vete, ligera. Se va a levantar. Acá se levanta. Se va a levantar. Se va a levantar todo. ¡Salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! ¡Se va a levantar! ¡Se va a levantar! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Dios mío! ¡Salgan, por favor! ¡Ven, ven, 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 ven! Ahí se levanta. Se va a levantar. Ahí se levanta, hombre. ¡Calla, sí, sí, ya! Seguimos en la prolongación Miraflores. Yendo a la avenida España. Como podrán observar, el nivel de este nuevo huaico, tras el desborde de la quebrada de San Alfonso, es mayor a los anteriores vistos. Este huaico viene trayendo consigo piedras, basura y lodo. Por favor, no cruzar. Voy a evitar cruzar. Señor, por favor, tengan cuidado. Viene con más fuerza. Dios mío. Dios mío. Acá de señalar que este huaico viene acompañado con una gran tormenta y una lluvia a la altura de Aldo Trujillo. Hoy domingo, pues, todo el mundo está durmiendo. ¡Ey, ese camión! ¡Sáquense el camión! ¡Ey, saquen ese camión! ¡Sáquen el camión! ¡Sáquen el camión! ¡El camión, que lo saquen! ¡Puta madre! ¡Lo va a botar del agua para ustedes! ¡Sáquen el camión! ¡Sáquen el camión! ¡Hará que el agua entre! ¡Sáquenlo! ¡Porque va a ser que el agua entre! ¡Tómame, por favor! ¡Túmen cuidado! ¡Túmen cuidado! ¡Ratírense, por favor! Ya. El huaico. El huaico. Ya llegó. ¡Espera, espera! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, atrás! ¡Aguanta, atrás! ¡Vamos! Este huaico ya llegó. ¡Me levantó la llanta! ¡Vamos! ¡Múvase! ¡Dios mío! ¡Ya llegó! ¡Aguanta, dónde sufrí! ¡Ey, amigos! ¡Apá, ensés! ¡Entra, entra! Viene con fuerza, por favor, evacúe Dios mío Señor, ságanle ahí, señora Ságanle, pasen, pasen ¿Cómo podrán observar? Ni bien, hace su ingreso este huaico A giros en Martín Cierren la puerta, cierren la puerta Pucha, va a entrar, weón Amigo, señor, cierren la puerta Ni bien, hace su ingreso a San Martín Con una profundidad aproximada Cierren, cierren, cierren Uy, chino Señor, ságanle la puerta, vieron con fuerza Señor, avance, avance Señor, avance Señor Cierren la puerta, cierren la puerta Cierren la puerta Puta, esta casa se manda, weón Cierren la puerta, amigo Mira cómo viene Cierren su puerta, viene con fuerza Nos encontramos en la cuadra 7 de Girón De San Martín Evacúen, evacúen Cierren su puerta, por favor Cierren la puerta, vieron con fuerza Dios mío Que Dios nos proteja Una cadena de oraciones para todos nosotros, señores Trujillo está soportando la llegada De un nuevo huaico Mayor a los anteriores Amigo, pasá, pasá, amigo No, no te vas Cierren su puerta, rodilla con fuerza Mira lo que es Dios Dios mío, Dios mío Dios Dios Nos encontramos En vivo En el Girón San Martín En la cuadra 6 Siendo la 1 Y 27 No la tarde Retírense Dios mío Señor, Señor ¿Qué haces grabando? ¿Qué haces grabando? Pase y póngase en salvo Dios 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 mío ¿Quieres tomar fotos? No Dios mío Ese nuevo huaico que hace su llegada Atrás del desborde Nuevamente de la quebreza en el Alfonso Señor, cierre su puerta Señor Señor, cierre Señor, cierre su puerta Señor Dejen de grabar Señor Avance, Señor Avance No, Señor Avance, por favor Como la gente imprudente Por tener unas imágenes Ey, por favor Señor No les compartan Esta transmisión Eso es lo que está sucediendo Ahora En nuestro querido Trujillo Cierre la puerta Cierre su puerta Cierre su puerta Dios mío Señor Cierre su puerta, por favor No hay que conozca su puerta Señor Señora Cierre su puerta Cierre su puerta Nos encontramos En Quirón San Martín En la cuadra 3 A la altura del local central De la Universidad Nacional De Trujillo Como podrán observar Sal de ahí Hace unos minutos Nos encontramos En Miraflores A la altura de Mampuesto Este huaico viene Con mayor fuerza Mayor profundidad Y trayendo consigo Mayor basura Y cantidad De piedras La camioneta La camioneta Oye el señor El señor Mico Mico Dios mío Cierra la puerta Cierra la puerta Miren, miren, miren Pucha, Dios Métanse, métanse Métanse una zona elevada Métanse una zona elevada Váyanse, avance Mateo, Mateo, avisa, avisa Avisa, avisa, que cierren sus puertas Dios mío ¿Te apiste la piedra? Las piedras Las piedras Sube, sube, sube Espera, espera, aguanta, aguanta Avanza, no más, avance Avanza, avanza, que nos quedamos Avanza, que nos quedamos Avanza Mucha, Dios Eh, avance, avance Avanza Avanza Ay, avance ¿Qué haces en moto? Es el enazgo Ya, ya, deténse Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Dios mío Nos encontramos Nos encontramos En San Martín, Columnión de Cabinilla España Este carro se quedó No pasa Avanza 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 Dios mío Dios mío Nos encontramos Avanza 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 Aquí podrán observar la magnitud de este Nuevo Huayco Milko 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 Bajaron Bajaron Avanza Ya pasa pasa ¡Ey vacúen! ¡Ey vacúen! ¡Viene con fuerza señores! ¡Baja, baja, baja! ¡Chefe! 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 ¡Espéren! 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 ¡Señores! ¡Es una emergencia! ¡Espéren! ¡Policía por las curas! ¡El auto! ¡El auto! ¡El auto! ¡Que sigan! ¡Que sigan! ¡Mueve el auto! ¡Mueve el auto! ¡Mueve el auto! ¡Mueve el auto! nos encontramos ya en la urbanización San Andrés moto avanza avanza moto puta madre nos encontramos ahora en la urbanización San Andrés haciendo su ingreso en cuestión de minutos llegó el huayco desde el manpuesto a San Andrés la camioneta jefe ábrete ábrete avanza avanza para aqui Dios Dios Nos encontramos En la urbanización San Andrés Está haciendo su ingreso Este guay ¿Tú sabes? ¡Avanza tú! ¡Que vas a meter el agua por allá! ¡Eso es ignorante amigo! ¡Avanza! ¡Ey! ¡Ey! ¡Avanza! Este es Espera, espera Este es la gente imprudente ¡Que avance! ¡Que avance porque le llenará el agua! Gente imprudente Que no tiene respeto por los demás Colocándose Los autos de esa forma Hace que Se fueron barricadas Haciendo que el agua ingrese a sus domicilios ¡Avanza! 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 ¡Oh, wow! ¡Avanza! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá no han cerrado! ¡Por allá! Allá lo han cerrado todavía Mira, ahora nos encontramos en la organización San Andrés, a la altura del Colegio Integral Ahora, haremos ingreso por... ¡Señora, señora! Pase, pase rápido, pase rápido, pase rápido ¡Moto, no sigas, no sigas, no sigas! ¡Para atrás! ¡Retrocede, amigo! ¡Retrocede, por favor! ¡Retrocede! ¡Baja y retrocede por largo, por largo! ¡Adiós! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡ Employa, señora! ¡A la derecha, la derecha! ¡Avanza, avanza! ¡Estoy ahí, ahí, ahí! ¡Ahí vemos que ya va! ¡Ya ves! ¡No, no! ¡No, no estés! La pancha de tu madre, la río de tu madre, la pancha de tu madre, el perro. Nos encontramos en la urbanización de San Andrés. Está por otro lado, por allá todo largo. En esta transmisión en vivo. ¿Qué hora hay, señores? Me va a su carro, señor. Ayúdenme, ayúdenme. ¡Avancen, avancen! ¡Sigan de frente, sigan de frente, sigan de frente, sigan de frente! ¡Avancen, avancen! Ahí va a pasar, ahí va a pasar. Nos encontramos en vivo en la urbanización de San Andrés. A la altura del complejo de investigación criminal del capitán, policía Nacerú, el CIDES Bigurtado. Ahora hablaremos con el subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Señor subgerente, ¿cuál es el panorama? Hoy domingo nos está sorprendiendo una quinta precipitación de casi ya un talot entre agua, barro, basura y con una caída muy superior en velocidad y densidad de agua y densidad de masa. Hemos calculado de Manpuesto hasta San Andrés un aproximado de 35 minutos, que es una velocidad ya mucho más mayor que las anteriores. Y sobre todo, ya Trujillo está subiendo un gran embalse de mucha agua. Y bueno, yo creo que decirle a la población, en principio, que mantenga la calma. Segundo, que se ponga huerecado en sus domicilios. Y tercero, colabore con las autoridades, porque nos encontramos con muchas personas que son muy, muy renuentes y muy negativas a ayudar. Y sobre todo, esto es un trabajo muy, muy sano de nosotros como Defensa Civil en que queremos cuidar la vida de todos los turquianos. Ya creo que han sido cinco desembalses y no está pasando nada. Y esto es lo que queremos, que termine la naturaleza, porque con la naturaleza no se puede. Que se termine la naturaleza de arrojar el agua que tiene que arrojar desde las alturas, pero que no haga daño a ninguna persona y sobre todo no pega inevitablemente a la vida a nadie. Este es nuestro trabajo y pedimos mucha comprensión a la población de Trujillo, y al país entero también que Trujillo está en crisis, igual que Chiclayo, igual que Piura, igual que Tumbes, igual que Lima. Entonces, nos unimos como peruanos y sobre todo a seguir trabajando por la vida de todos los peruanos y sobre todo los turquianos. Muchas gracias, señor subgerente. Como podrán observar, el agua de ese nuevo huaico ya está haciendo su ingreso a la parte central de la urbanización San Andrés. A la altura del complejo de investigación criminal, Capitán PNP Alcides Vigo Hurtado. Se invoca a la población trujillana con prevención y sobre todo que se apoyen entre... vecinos, ayuden a las autoridades a cumplir con su trabajo. Ante la naturaleza no se puede hacer nada más que ponernos nosotros mismos a salvo. Lo material se recupera. Por favor, hay que salvaguardar nuestras vidas. Hay que evacuar a zonas elevadas. Como se comentaba, desde el inicio, en la prolongación Miraflores, este nuevo huaico que arremete contra nuestra ciudad, es mayor en intensidad, profundidad y velocidad. Viene trayendo consigo desperdicios, llámese basura, piedras y restos humanos. Hay que tener criterio para guardar la calma y sobre todo ponernos a buen recaudo. Estas son las imágenes que estamos transmitiendo en vivo. Defensa civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Siendo exactamente la 1 y 45 de la tarde. Se invoca a todos nuestros vecinos, serenidad, guardar la calma ante la emergencia. Este huaico es de mayores proporciones a los antes vistos. Asimismo, a esta altura, en la urbanización San Andrés, hay presencia de llovizna. Y hace varios minutos, se escuchó una tormenta. Por lo que se espera que las lluvias continúen y el cauce de este huaico siga bajando por Manpuesto. Aquí. Como podrán observar. el agua a este punto viene con mayor profundidad la quebrada de su y del fondo continuamos con esta transmisión en vivo de este nuevo huaico que llega a nuestra ciudad como podrán observar la labor conjunta de defensa civil de la municipalidad provincial de Trujillo junto a las camionetas de serenazgo de la seguridad ciudadana vienen realizando la labor de paso a las personas que no pueden hacerlo debido a este nuevo huaico se invoca a la población mantener la calma y y y y y y y y y sigue y 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 por favor se invoca a la comunidad trujillana hacer caso a las autoridades se les invoca por favor ingresar a sus domicilios ponerse a buen recaudo y 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 hay que actuar y 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 En estos momentos seguimos en la organización San Andrés. Realizaremos un plan estratégico para contener en lo que se pueda este nuevo baico. Seguiremos con la transmisión desde otro punto de nuestra ciudad en unos minutos. Hasta luego y todos Fuerza Trujillo.